Tras, visita, de la afición, Luis García ve un cambio de actitud en jugadores del Toluca. Luego de la presión de los aficionados y tras la pausa FIFA, los diablos vuelven a la actividad. Luego de que un grupo de aficionados acudió a Toluca para presionar a los jugadores, para Luis García el equipo que se verá a partir de la jornada dos hectáreas cambiado su actitud, además de que ha aprovechado la pausa FIFA para corregir ciertas situaciones que se han visto en jornadas previas. Fueron 16 días aproximadamente donde estuve parado y ahora estoy muy contento de regresar y integrarme al equipo. Veo a un equipo con mucha hambre, yo creo que Toluca va a cambiar la cara, dijo tras el entrenamiento de esta tarde. Estoy convencido de eso porque lo veo en todos mis compañeros, en el cuerpo técnico, en todos los que pertenecemos al grupo. Estoy convencido que este domingo vamos a salir a dar lo mejor de nosotros, y con garra y mucha actitud vamos a sacar esto adelante. Sobre el duelo ante Puebla de Nicolás Larcamón, que es la sorpresa del torneo. El arquero adelantó que es fundamental arrancarles puntos para mantenerse en la lucha por la clasificación. Creo que es un Puebla unido, siempre pelean a cualquier cancha, eso es muy importante para cualquier grupo. Nosotros también hemos trabajado mucho eso, tenemos que sacar la garra y la actitud para sacar partidos importantes que se nos han escapado en casa, apuntó. Es fundamental para nosotros para revertir la situación. Esperamos un Puebla muy rápido, fuerte tanto mental como futbolísticamente, tenemos que salir a hacerlo mejor que ellos.